Así que aquí estamos, en el techo de mi casa, en la pinche cuarentena, sin nada mejor que hacer que leer literatura clásica, Frankenstein de Malchili, Drácula de Bram Stoker. Pero Bram Stoker no fue el creador del vampiro. De hecho, Bram Stoker fue el creador de Drácula. Drácula viene de Draco, que quiere decir en latín dragón, de su padre, de Vlad Tepes. Vlad Tepes era Vlad el Empalador. Era un conde, un príncipe del siglo XV, XIV y XV, que por cierto era muy cruel. Están los registros, registros que están en Londres, registros que fueron registrados por Bram Stoker para poder crear el mito del vampiro, que después tomarían muchos otros, entre ellos el mismísimo Francis Ford Coppola. Como sea, por ejemplo, el hecho de estar bajando el vampiro en la pared, reptando como un reptil. Ya sé que es redundante, pero ese reptil, ese lagarto, como dice, parecía un lagarto, dice Jonathan Harker cuando lo ve bajando a través de la ventana de ese castillo que está metido en Transilvania, Trans, más allá, Silvans, Silvas, Silvicultura, más allá de los bosques, etc. O sea, en Rumanía. Si existió ese Vlad Tepes, Vlad el Empalador, era desquiciado, estaba enfermo, estaba loco, enterraba a sus enemigos y los desmembraba. Bueno, hay registros de ello, pero no chupaba sangre, ni en la yugular, ni en todo eso fue creado por Bram Stoker. Además, un vampiro romántico, o sea, es decir, un vampiro del siglo XIX de la época de Goethe, claro, 40, 50 años después del Werther de Goethe, pero aún así, un vampiro romántico. A diferencia de la Condesa Battery, de la época de Vlad Tepes, que sí fue muy despiadada y que sí chupaba sangre, esa sí chupaba sangre, en otro momento les platicaré de ella. El punto es que Drácula proviene de Dracos, que viene siendo el dragón, de la insignia de todos los condes de la familia de Vlad Tepes, el Empalador, que le precedían a este insigne personaje que recobra Bram Stoker. Voy a leer la parte donde las tres mujeres, las dos morenas y la güera, o la rubia, tratan de, pues, de cenar, pero todo por el capricho personal nefasto, pernicioso de Jonathan Harker. Recordemos que así inicia la obra, que a pesar de que el Conde Drácula le dijo, no vayas a tratar de ir a las demás habitaciones, y si vas, regresa a dormir a esta que te estoy dando, porque si intentas dormir en otras, no soy responsable de las pesadillas y todo lo que conlleve dicha pesadilla en ellas. Entonces, bueno, inicio, inicio hasta decir más que yo mismo. Jonathan Harker cuando dice, sí, estoy consciente de las recomendaciones del Conde Drácula, ya sé que me dijo que no durmiera y que no se me ocurriera quedarme dormido en otro lugar del castillo, que no fuese este que me está dando, aún así, esos coqueteos, como que empezó a explorar y se quedó dormido, incluso acercó el asiento junto a la ventana para poderse quedar dormido ahí. ¿Y qué fue lo que encontró? De repente, entre las motas de toda la luna, esta cuarentena y yo en el techo de mi casa. ¿Podría estar en la playa? Tal vez, como sea, Drácula lo merece. ¿Francifor Coppola? También. ¿Bram Stoker? En 1896, 1896, cuando salió la primera edición de Drácula, se cumplían mil años de todas las batallas heroicas que los diferentes habitantes de Moravia, Bukovina, Rumanía, etcétera, habían librado en contra de los turcos. Esa es la parte que Bram Stoker sí pudo rescatar, recobrar, recuperar, etcétera. Nunca, ningún vampiro había chupado sangre, ni se había convertido en murciélago, ni siquiera en Rumanía los espectros se convierten en otros animales, pero no en murciélagos. Eso es paradójico. En fin, como sea, Bram Stoker recupera esto, lo vuelve romántico, lo vuelve un mito. En otro momento hablaré de la Condesa de Bathory. Esa sí, por celos de las demás mujeres que eran jóvenes, las inmiscuía en su castillo y les chupaba la sangre, pero esa es otra historia. Ahora, también es de esa época. Volvamos a Drácula. Drácula de Draco, del dragón, de la célula, de la seda, del escudo, del blasón que tenían. Eran todos los Drácula, todos los dragones de la familia de Vlad Tepes, el empalador, que era muy, muy, muy sanguinario. Voy a leer la parte donde se le aparecen las tres mujeres, se lo quieren cenar, y llega Drácula y la empuja, incluso empuja. No queda claro porque no dice aquí en la obra, en el diario, no dice cuál de las tres. Eran dos morenas y una güera, o una rubia. No queda claro quién empujó. Yo quiero suponer que empujó a una morena, porque a mí me gustan más las morenas, pero supongamos que empujó a la güera. De todas maneras, ninguna de las tres se pudo cenar a Jonathan Harker. Solo retrasaron lo inevitable porque finalmente todo el epistolario, todas las cartas de Jonathan Harker que le enviaba a Mina y a su jefe, a Hawkins, no pudieron llegar a tiempo porque todas las manipuló el conde Drácula para además vestirse con el saco de Jonathan Harker para después robarse a los niños que eran de las aldeanas que estaban ahí y después llegaban a preguntar y les mandaba a los lobos el conde Drácula. Eso fue nefasto. En fin, yo recomiendo el conde Drácula, pero voy a leer la parte que más se me hace sugerente. No estaba solo. La habitación seguía igual. Nada había cambiado en ella. Ah, porque dice, la misteriosa advertencia del conde, la advertencia se está refiriendo a la parte donde le dice el conde, no vayas a otra parte a dormir, si te quedas dormido en otra parte no respondo por lo que te pase. Dice, la misteriosa advertencia del conde me asustó en su momento, pero ahora cuando pienso en ella me asusta todavía más porque en lo sucesivo ejercerá un tremendo ascendiente sobre mí. No debo poner en tela de juicio nada de lo que él pueda decir. De él me refiero al conde Drácula. Sin embargo, después, punto y seguido dice, después de haber escrito en mi diario y haberme guardado oportunamente en el bolsillo, el cuaderno y la pluma, me entró el sueño. Recordaba la advertencia del conde, pero me complacía desobedecerla, dice Jonathan Harker. Así que podemos no sentirnos tan mal cuando el día que se quiere ir a fuerza esa misma noche le amenaza con los lobos y empieza a mover la mano así el conde Drácula para que vengan los lobos y... Recordaba la advertencia del conde, pero me complacía desobedecerla. Me embargaba el sueño y con él la obstinación que suele acompañarle. La suave luz de la luna me apaciguó y el vasto panorama del exterior me produjo una reconfortante sensación de libertad. Decidí no volver a aquellas deprimentas habitaciones que tanto me obsesionaban y quedarme a dormir ahí donde las damas de antaño se habían sentado, cantado y pasado su vida agradablemente mientras sus bondadosos corazones se entristecían por la ausencia de sus hombres ensarzados sin guerras implacables. Acerqué un sofá grande hasta una esquina donde podía contemplar acostado una hermosa vista del este y del sur y sin pensar en el polvo ni preocuparme por él, el polvo de ese castillo, me instalé para dormir. Supongo que debí de quedarme dormido, eso espero, pero me temo que todo lo que sucedió contra su acción fue asombrosamente real. Tan real que ahora, sentado aquí a plena luz del sol, matutino, aunque aquí yo estoy en la noche, no puedo creer en modo alguno que todo fuera un sueño, no estaba solo, la habitación seguía igual, nada había cambiado en ella desde que entré, gracias a la brillante claridad de la luna, no se ve aquí, podía ver mis propias huellas en el suelo, tanto puto polvo y mierda, en fin, donde mis pisadas habían alterado la enorme acumulación de polvo, frente a mí, bañadas por la luz de la luna, acuérdese que entre la mota y todo de los polvos y todo de la noche, empezaron a aparecerse las tres brujas, iba a decir las tres vampiras, aunque se los impidió Drácula, había tres mujeres jóvenes que a juzgar por su vestimenta y sus modales parecían damas, al verlas creí estar soñando ya que, aunque tenían la luna a sus espaldas, no proyectaban ninguna sombra en el fondo, recuerden que, ya Drácula se le había parecido a Jonathan Harker cuando se estaba rasurando, se cortó y le dijo, tenga cuidado de cortarse y estarse cortando al rastarse rasurando aquí en Transilvania, ya ahí le había lanzado una advertencia un par de noches anteriores porque todo comenzó la noche de San Patricio, el 23 de abril, aunque aquí es mayo, el 5 de mayo, como sea, dice, se aproximaron a mí las tres mujeres, o sea, las dos morenas y la rubia, tras examinarme durante un rato, se pusieron a cuchichear entre ellas, dos de ellas eran morenas, tenían la nariz aguileña como el conde y grandes y penetrantes ojos oscuros que parecían casi rojos en contraste con la palidez amarillenta de la luna, la otra era de tez clara, extremadamente clara, con abundante y ondulado pelo rubio y ojos como pálidos zafiros, por alguna razón su rostro me pareció familiar, como si lo hubiera visto en alguna pesadilla, sí, la pesadilla es la que vas a tener en tu muerte, aunque en aquel momento no pude recordar de dónde ni bajo qué circunstancias, las tres tenían los dientes blancos y relucientes que brillaban como perlas sobre el rubí de sus labios voluptuosos, había algo en ellas que me inquietaba, haciéndome sentir al mismo tiempo anhelante y mortalmente asustado, sentía en mi corazón un perverso y ardiente deseo de que me besaran con aquellos labios rojos, no debería notar esto, ya que podría apenar a Mina, Mina es su prometida, antes de que fuera su novia era su amante, su mujer, etcétera, fue cambiando esto a lo largo del tiempo para que en 1896 cuando ya terminó la Drácula, o sea, cuando ya se publicó el Drácula, Drácula, ya habían quitado muchos personajes y habían agregado muchos otros, como sea, la rubia movió la cabeza con coquetería, incitada por las otras dos, una de ellas dijo, adelante, ve tú primero y nosotras te seguiremos, tienes derecho a ser la que empiece, la otra añadió, es joven y fuerte, podrá besarnos a las tres, o sea, podrá besarnos y darnos sangre, yo la miraba, inmóvil y con los párpados entornados, presa de una angustia deleitosamente expectante, la rubia se adelantó y se inclinó sobre mí tanto que podía notar su agitada respiración, en cierto sentido su aliento era dulce, su aliento era dulce de ella, porque el aliento de Drácula recordemos que era pestilente y nefasto, hasta se tenía que voltear al pobre de Jonathan Harker en sus primeras noches cuando llegó ahí, como sea, pero bajo aquella dulzura notaba una amarga repugnancia como la que produce el olor de la sangre, me daba miedo alzar los párpados, pero podía ver perfectamente a través de las pestañas, la rubia se arrodilló y se inclinó más sobre mí, regodeándose claramente, el poder de una mujer chupando sangre, mostraba una deliberada voluptuosidad que resultaba excitante y a la vez repulsiva mientras doblaba el cuello y se relamía como un animal hasta que pude ver a la luz de la luna la reluciente humedad de sus labios escarlata y de su lengua roja que asomaba entre sus blancos y afilados dientes bajo todavía más la cabeza hasta que sus labios descendieron por debajo de mi boca y mi barbilla pareciendo que iban a abalanzarse sobre mi garganta entonces se detuvo y pude oír la impaciente agitación de su lengua lamerse los dientes y los labios anotando sobre mi cuello su aliento cálido sentí un estremecimiento en la piel como si una mano se acercara poco a poco para hacerme cosquillas puede notar en la piel hipersensible de mi cuello la suave y trémula caricia de unos labios y el duro contacto de los dientes afilados más en aquel preciso momento con la rapidez del rayo me embargó otra sensación tuve conciencia de la presencia del conde y del arrebato de cólera que le dominaba abrí los ojos involuntariamente y vi que su férrea mano recuerden que también Drácula era el cochero que lo llevó en lugar de llevarlo a Bucovina lo llevó desde ahí antes de que pusiera para poder llegar al castillo y el mismo el mismo conde Drácula fue el que movió todos los lobos y les impidió que los lobos se comieran no solamente a los pasajeros de la caleza donde iba Jonathan Harker en su primera noche rumbo al castillo como también al propio Jonathan Harker con un furioso movimiento de su brazo arrojó la mujer lejos o sea a la vampira que quería chupar arrojó a la mujer lejos de sí y después hizo señas con la mano a las demás para que retrocesieran con el mismo gesto imperioso que le había visto emplear con los lobos estoy hablando de esa escena la escena cuando llegaban al castillo con una voz que aunque baja y casi susurrante pareció contar el aire cortar el aire y resonar luego por toda la habitación y entonces exclamó el conde ¿cómo os atrevéis a tocarle ninguna de vosotras? ¿cómo os atrevéis a ponerle los ojos encima cuando os lo tengo prohibido? ¡atrás os digo! este hombre me pertenece cuidado con meteros con él o tendréis que verosla conmigo el patriarcado otra vez Drácula la rubia se volvió para contestarle con una sonrisa de obscena coquetería tú nunca amaste nunca amas y esta es la imagen fotograma de la película de Drácula de Francis Ford Coppola las otras mujeres se unieron a ella y en la habitación resonaron unas risas tan destempladas tristes e inexpresivas que estuve a punto de desmayarme dice Jonathan Harker al oírlas tan demoníacas parecían luego el conde se volvió y mirándome a la cara con atención dijo en un suave susurro si yo también soy capaz de amar vosotras mismas pudiste comprobarlo en el pasado no es cierto ahora bien os prometo que cuando haya terminado con él y vaya que lo cumple podréis besarlo hasta cuando os plazca ahora marchaos dejadnos tengo que despertarlo pues hay trabajo que hacer conde Drácula conde Drácula conde Drácula